Sí, mira, ese tema se analizó, porque parece ser que el amigo había estado en una investigación por un tipo de secuestro, creo, ¿no? Secuestro y posesión de armas. Ese tema se analizó, ya se platicó con el procurador federal. Ellos dicen las pruebas absolutas de que no era culpable ese delito que se le acusó y le enteraron su respaldo a la persona. Ella trabajaba ahí, por cierto, o sea, no era una gente que estuviera entrando en forma reciente. Ha habido ya, es una vieja historia de un conformismo de los ejidateros. Lo que yo te puedo decir, lo que yo he visto, lo que a mí me ha tocado presenciar, es que el ejido per se tiene una vida muy conflictiva hacia su interior. Están peleados muchos ejidateros entre ellos. La corporalidad agraria se encarga justamente de intervenir en ese tipo de cuestiones y defender también al ejidatero primordialmente. Entonces, muchas veces es muy difícil quedar bien con las partes porque si se da la razón a una de las partes, la otra parte se pone y protesta. Van y toman la corporalidad agraria y si se le da razón a la otra parte, pues sucede lo mismo. Entonces, lo que a mí me consta del anterior representante de la Procuraduría es que era un excelente funcionario, excelente, y que trató de llevar un trabajo muy honrado además, muy acusioso y que trabajó muy bien. Ahora está ya en Semarnat, se lo llevaron a Semarnat. Y vamos a ver cómo funcionan las cosas con esta persona que tiene muy poco... ¿Al exrepresentante también lo acusan de irregularidades? Es lo que te digo, unos. O sea, están ellos resolviendo conflictos. Y cuando tú resuelves un conflicto en donde hay prevalentemente conflicto, si ya se escucha el dicho, no es el pedro elegido, tiene una razón bien de ser ese dicho. Entonces siempre termina despagando la persona que está y desgastado a la persona que está resumiendo conflictos.